Sí, bueno, en un principio el fin de semana arrancó el día sábado alrededor de las 4 de la tarde. En esta ocasión se nos llama de Puelo, los compañeros de allí solicitando apoyo por un gran incendio estructural que tenían con riesgo de propagación a un depósito lindero con garrafas. Y bueno, obviamente siempre que hay un depósito uno desconoce las cosas que podrían haber adentro y pone en riesgo las viviendas cercanas y demás. Bien, en ese caso, ¿cuánto personal estuvo allí colaborando? Bueno, nos trasladamos al lugar con un móvil, cisterna en este caso, siendo que ellos ya estaban con el ataque primario. Un gran trabajo de los compañeros al detener este fuego, un fuego de gran potencia. Bien, estamos hablando de una vivienda prácticamente destruida, toda consumida por el fuego. Sí, sí, esto es así, lamentablemente la vivienda sufrió daños totales, como te decía, mucha potencia, muchas estructuras cercanas, un gran trabajo de parte del Cuerpo Activo Puelo a lograr contener este incendio, un incendio muy rápido y muy difícil de trabajar también. Bueno, ¿hubo otras salidas también desde aquí, desde el cuarto? Bueno, tuvimos el día lunes a la madurada, alrededor de la una, un incendio en lo que es la escuela, atrás de la escuela nueva de la Esperanza. Allí también tomó fuego una vivienda de aproximadamente 6 por 5 metros cuadrados, de una planta construida en madera y piso de cemento. Bueno, la vivienda ardió muy rápidamente. Cercana a ella se encontraban otras viviendas, también mismo estilo de construcción, y un taller de gomería. Bueno, hasta allí nos dirigimos con tres móviles al lugar y se trabajó básicamente conteniendo el fuego, intentando que este no tome las viviendas vecinas. Bueno, dos de ellas resultaron con daños en sus aleros y demás, pero se logró evitar la propagación. Bien, y también estuvieron participando del desfile por el 9 de julio. Sí, 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 sí. Bueno, ahí mostramos orgullosamente toda nuestra tropa y nuestros móviles. Agradecer a la municipalidad por la invitación, como siempre, y a todos mis compañeros por el movimiento y las acciones muy lindas todas que se llevaron adelante el día de ayer. Un desfile aún incluso debajo de la lluvia. Sí, sí, sí. Bueno, es algo muy lindo para nosotros desfilar, mostrar nuestras cosas, estar cerca de la gente, una manera más linda de llegar a la sociedad. Bueno, queríamos estar presentes ahí, no importaba la lluvia, el frío, queríamos estar presentes. Bueno, Daniel, han tenido otras salidas menores en este caso, ¿por qué tipo de situaciones? Bueno, nosotros diariamente tenemos un promedio de cuatro salidas. Falsas alarmas, rescates animales, principios de incendios, accidentes menores, quizás. A todas ellas le damos respuesta. Siempre vamos al lugar para asegurarnos de que realmente esté todo en orden y no haya riesgo ni para la vida ni para la posesión de las personas. Bien, en este caso, ¿esto se cubre todo con los gastos que tiene el cuartel? ¿Tienen alguna otra ayuda? Sí, sí, sí. Bueno, la comisión directiva es la que se encarga de gestionar todo lo que son nuestros recursos. Pero sí, los gastos de todo este movimiento es cubierto por la institución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!